En ese viento que profetizas, brotan de nuevo las ilusiones, las esperanzas, las alboradas y surgen nuevas las sensaciones, en ese mundo que tu anunciaste el alma busca sus nuevos versos, la mano siente contacto nuevo y en nueva noche nacen los sueños, y se dibujan constelaciones y se iluminan los pensamientos y surgen otros mapas y mares, y continentes y sentimientos. No dejes nunca de prodigarte, ya sea en la luz, ya sea en la sombra, porque tu eres todo el lenguaje, jamás sin él, siempre y ahora. Música Música Música